hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal dulce corazón yo soy maciel en esta ocasión te traigo mi nuevo vídeo que es este hermoso florero muy fácil de elaborar ah 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.